¡Bienvenido en ganas! ¡Santa María! ¡Lindor de nuevo! Buenas noches, Javier. Sí, feliz sesión, pero también con Sábado, agradecer. Quiero saber si hay un update de la situación de Edwin Díaz y también tu reacción del partido. Gracias. Buenas noches. El update todavía no lo tenemos, todavía está haciéndose el examen y yo pienso que para esta noche pues vamos a tener un update de lo que está pasando. Ahora mismo pues no tenemos nada ahora. Javier, 2017, sus campeones, 2013 también. Como jugador, hoy te tocó ser dirigente. ¿Cómo implantaste esa estrategia para dominar a un equipo dominicano tan fuerte con Fernando Cruz, que muchos no lo vienen iniciando? ¿Cómo lo logró Javier y que ocho lanzadores se combinaran con lo que hicieron? El esfuerzo, la preparación, la mente, corazón, todo eso se combina y tú puedes hacer un buen trabajo y eso es por lo que hicimos esta noche. Sí, Javier, felicidades. Natacha Batista en la República Dominicana, buen trabajo. El asunto de los lanzadores, la cantidad de lanzadores que utilizaste, sabiendo las restricciones que tienen y que prácticamente las finales comienzan de inmediato. Ahora bien, ¿cómo te decides hacer eso tan arriesgado para tu país? Ajelgado. Para mí no es ajelgado. Nosotros tenemos preparación, tenemos la confianza de las organizaciones. Nosotros nos preparamos, hablamos con cada uno de los equipos y obviamente tenemos la luz verde. O sea, ajelgado nunca vamos a tener y a poner ningún jugador bajo riesgo, ningún motivo y no entiendo por qué dice que sea ajelgado. Cada uno fuera un buen bien ejecutado. Yadir, saludo y felicidades en la situación con Edwin. Inicialmente, ¿qué área se lastima y si has atendido aquí mismo en el estadio? Ahora mismo, en verdad pues no sabemos, para mí que es la zona de la rodilla derecha y se está atendiendo aquí mismo en el estadio. Después de eso pues no tenemos, no tenemos, no sabemos nada todavía. Yadir, ¿entiendes que el Facebook tendrá que regular la forma de celebrar cada triunfo? Porque en ocasiones caen encima los jugadores y podrían terminar con un paro cardíaco algunas lesiones mayores. ¿Crees que finalmente esto tendrá que tomar medidas igual que echarle cuando ustedes están calientes un balde de agua fría que le puede traer el espacio? De verdad, te digo, son cosas de Dios, la voluntad de Dios, si te va a pasar, te va a pasar. Y no sé, o sea, la celebración existe desde que yo tengo conocimiento mucho antes y es voluntad de Dios, solamente esperemos que Edwin esté bien, que su familia esté bien y que esto sea un susto nada más y le deseo lo mejor. Estamos orando por él, por toda la familia de Edwin. Pero eso es voluntad de Dios, papá. ¡Suscríbete al canal!